Trabajadores de las bases SAMO de Puerto Chacabuco y Puerto Aysén denunciaron las críticas condiciones que deben enfrentar en sus labores dentro de la atención primaria, donde pese a la responsabilidad de dar una respuesta segura ante emergencias durante las 24 horas del día, tanto para ambas localidades como para otras de comunas cercanas, aseguran que no se les ha ofrecido las condiciones adecuadas para funcionar como servicio. La senadora por la región de Aysén, Jimena Órdenes, quien ya se puso en contacto con la ministra de Salud para dar cuenta de esta grave situación, criticó los compromisos no cumplidos con los funcionarios SAMO de ambas bases, señalando que acá hay una falta de gestión a la cual hay que dar celeridad. El SAMO es la primera respuesta para situaciones de emergencia. Estamos hablando de una unidad que trabaja 24 horas y que hoy día en las localidades de Aysén y de Puerto Chacabuco no cuenta con las condiciones y con la infraestructura adecuada para realizar un servicio tan esencial. Yo quiero hacer un llamado a las autoridades para que se cumplan los compromisos que se han adoptado ya hace mucho tiempo para que tengan los lugares y la habilitación necesaria para desempeñar su trabajo. En Aysén existe un espacio arrendado pero no se ha habilitado y en Puerto Chacabuco están trabajando en un contenedor y hoy día lo que se requiere evidentemente que es una nueva infraestructura con las condiciones para seguir trabajando al servicio de los ayseninos y ayseninas. En una rueda de prensa el viernes 26 de enero, posterior a la reunión mensual de los funcionarios confederados con su dirigente nacional y coordinador de la zona austral de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud de Chile, Pemprus, Damian Hurtado, los funcionarios manifestaron compromisos que se arrastran desde por lo menos 2022, los cuales no se han cumplido, entre ellos los graves problemas de infraestructura de las bases del SAMO Chacabuco y Puerto Aysén. El presidente de la Asociación Regional de Funcionarios del SAMU, ARFUSA Región Aysén, Marcelo Ruiz, acompañado a los funcionarios de base del SAMU Puerto Aysén y Chacabuco, solicitó una respuesta del Servicio de Salud Aysén. Hemos estado trabajando nosotros desde el primer momento que asumimos en la asociación un compromiso de parte de la dirección del servicio de sacar a nuestros compañeros de este lugar donde no cumplen las normas de seguridad ni sanitaria. Trabajan en muy malas condiciones, así como lo han dicho de Chacabuco, nosotros como asociación de funcionarios SAMU estuvimos en el ministerio, en donde claramente quedó demostrado que ha sido falta de voluntad de los directivos del Servicio de Salud Aysén de no solucionar este problema que aqueja a nuestros compañeros. Hemos esperado mucho tiempo, hemos aguantado las promesas, pensando en que iban a dar respuesta a los requerimientos que son básicas y que están en todo su derecho de reclamar. Ellos, como ya dijeron los compañeros antes, entregan un servicio, se han sacrificado aquí, trabajan día y noche, en malas condiciones, sin calefacción, problemas con los móviles, con muchos traslados. Entonces, no tienen un lugar digno para descansar porque ellos necesitan descansar, necesitan tener servicios higiénicos como corresponde, calefacción y hasta agua. Tienen problemas hasta poder tener acceso a agua potable. Entonces, eso no puede ser. Nosotros hicimos las denuncias correspondientes, incluso llegamos a denunciar a la misma Seremi, ¿por qué? Porque denunciamos al Servicio de Salud y después denunciamos a la Seremi de Salud, porque ellos tienen la obligación de fiscalizar esto y de sancionar al Servicio de Salud. Aquí hay mucha gente que no ha hecho su trabajo y al final nosotros los dirigentes que estamos en representación de nuestros trabajadores, de nuestros compañeros, igual sufrimos las críticas y la falta de credibilidad, siendo que aquí los culpables son otros, están en la dirección del Servicio de Salud, por eso estamos aquí, vamos a seguir apoyando a nuestros compañeros y si esta movilización tiene que subir de tono y es lamentable por la población, ahora también hay que ser muy claros, el SAMO nunca ha dejado ni va a dejar de atender a los usuarios, eso nunca va a pasar, pero sí necesitamos manifestarnos y que la comunidad sepa que estos funcionarios que se sacrifican por la comunidad están en pésimas condiciones, en pésimas condiciones, entonces no puede ser que esto continúe, vamos a estar acá, vamos a esperar una respuesta de los directivos y si no estamos conformes vamos a tomar medidas después un poco más drásticas tal vez. Dentro de la rueda de prensa también se dio cuenta de que tanto la actual base del SAMO Puerto Aysén como la del SAMO Chacabuco presentan graves incumplimientos técnicos que fueron declarados en mayo del 2023 luego de una inspección por parte de la Seremia de Salud, los cuales no han sido subsanados desde el 2019, fecha de inicio de la base, todo esto fue manifestado por el grupo de funcionarios en una declaración pública con fecha 26 de enero del 2024.